Dulce poder No te pienso detener si te vas a marchar Si me vas a olvidar y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí Anda puedes volar, yo te presto mis alas Con así un día yo volé en mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Hice encontrarme ni un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quieren reír al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte contra ilusión Lincha y herida Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Y yo Yo estar zarante Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás No pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas Lo quiero a morir Y es un cuchillo Que me corta las venas Lo quiero a morir Y es un chiquillo Que me trae de cabeza Si fuese capaz De abrir las alas Y volar libre al cielo En menos de un minuto De seguro No podría estar sin él Lo quiero a morir Como si ansía Lo que no se posee Maldita pasión Ha sido un hídrico Que anula la mente Con él aprendí A construir castillos De aire y arena A coser el corazón A una estrella Y después vivir sin él Lo quiero a morir Bendito dulce De interior Siempre amargo Lo quiero a morir Extraño cóctel De amor y odio Mezclado Me puede pedir El imposible Y más vecino Al milagro Que en un santiame Por el poder del amor Voy y lo hago Creemos los dos Que ese demonio Caritas y documentos No puede nadar Nada que no haya dado Ya un simple beso Igual que el reloj Marca las horas Sin ser dueño Del tiempo Todo ese papeleo No contiene Ni un miligramo De amor Lo quiero a morir Bendito dulce De interior Siempre amargo Lo quiero a morir Extraño cóctel De amor y odio Mezclado Me puede pedir El imposible Y más vecino Al milagro Que en un santiame Por el poder del amor Voy y lo hago Lo quiero a morir 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 Perdóname Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a hacer No, no, no Hoy te juro que he perdido la razón Y hasta la noción Y hasta la noción del tiempo Por mi engaño Hice de tu vida Un calvario eterno Por pensar que era Absoluto dueño De tu amor Vivo entre rejas Condenado Condenado estar tirado En un rincón Pensando que un día Fuiste Ay, mi reina Y hoy de todo eso Ni cenizas quedan He aprendido Que la soledad Castiga Y hoy que no estás tú Voy muriendo en vida Pido solo de tus labios La piedad Que me vuelvas a amar Perdóname Ya no siento penas Porque mis heridas Se han cerrado por completo Y de tu amor Queda un sentimiento Amargo y oscuro Del que ya no sueño Volver a probar Si llegaste para pedir el perdón Déjame decirte Que no soy de piedra Tampoco la masa A la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa Por favor Ya no pidas más Quiereme Que he dejado atrás Perdóname Amor vano y traicionero No puedo volver jamás Merezco de ti Ya no más Una oportunidad Hoy somos por los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti sol Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a hacer Vete porque mis deseos Lo he entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a hacer Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a hacer Tu monche Y yo Alexandra He aprendido que la soledad Castiga Y hoy que no estás tú Voy muriendo en vida Yo no soy la masa A la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa Por favor Ya no pidas más Quiereme He dejado atrás Perdóname Amor vano y traicionero No puedo volver jamás Merezco de ti Ya no más Una oportunidad Hoy somos por los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti sol Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a hacer Vete porque mis deseos Lo he entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a hacer Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a hacer Eh Eh Sigo machicando otra vez Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo donde nací Mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos felices Hay mis hijos, seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida yo he soñado Hay mis hijos, seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay, hay mis hijos, seguro que volveré Ay, yo les juro que nunca lo olvidaré Ay, hay mis hijos, seguro que volveré Ay, yo les juro que nunca lo olvidaré No me culpen, hijos míos Ustedes saben que siempre los recuerdo Ay, Dios Chocándote a veces Sufro mucho al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlo feliz Sufro mucho al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlo feliz Hay mis hijos, seguro que volveré No me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida yo he soñado Hay mis hijos, seguro que volveré No me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay, hay mis hijos, seguro que volveré Ay, yo les juro que nunca lo olvidaré No me culpen si solos yo lo he dejado No me culpen si solos yo lo he dejado Yeah Mi amor por ti Era claro como el sol de la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Pero mientras más amor te daba Tu indiferente me dabas la espalda Inventaba Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abejas Que no tiene corazón Que no tiene corazón Y yo, yo te amaba Te di mi alma Te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía no le he podido olvidar No le he podido olvidar Todavía 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 no le he podido Todavía no le he podido Todavía no le he podido Mi amor por ti Era un río de bondad Siempre sincero y fiel Mi amor por ti Era inocente como un niño acabado de nacer Pero mientras más amor te daba Tú indiferente me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abeja Y tú que no tiene corazón Y yo te amaba Te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía No la he podido olvidar Olé, 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 olá Se soltaron los oros Una vez Si tú no me quieres yo no sé qué voy a hacer Si tú no me quieres yo no sé qué voy a hacer Es por tu querer, por tu querer Que te muero Es por tu querer, por tu querer Que te muero Mientras más te pienso más te quiero Eres tú mi vida, mi lucero Iluminas todo Iluminas todo con tu luz En mi mente solo mandas tú Iluminas todo con tu luz En mi mente solo mandas tú Si tú no me quieres yo no sé qué voy a hacer Si tú no me quieres yo no sé qué voy a hacer Es por tu querer, por tu querer Que te muero Es por tu querer, por tu querer Que te muero Mientras más te pienso más te quiero Eres tú mi vida, mi lucero Iluminas todo con tu luz En mi mente solo mandas tú Iluminas todo con tu luz En mi mente solo mandas tú Si tú no me quieres yo no sé qué voy a hacer Si tú no me quieres yo no sé qué voy a hacer Si tú no me quieres yo no sé qué voy a hacer Se soltaron los zorros otra vez Si tú no me quieres yo no sé qué voy a hacer Y si tú no me quieres yo no sé qué voy a hacer Iluminas todo con tu luz En mi mente solo mandas tú En mi mente solo mandas tú Iluminas todo con tu luz En mi mente solo mandas tú ¡A brincar la cerda! ¿Qué andas detrás de mi amiga? Eso me han contado Y ahora quieres acostarte con ella Ella misma me lo ha confesado Sabía que tú eras poca cosa Pero no querías nada Habiendo tantas mujeres cogiste Lo menos indicada Mi compañera, mi amiga, mucho más que hermana Confidente, mi cómplice, sosia y aliada Cometiste un error al creer Que podrías con este amor Ella y yo Somos las mejores amigas La que sabe todo de mi vida Y yo de ella sé todo también Ella y yo Ella y yo Compañeras inseparables Para que ahora venga un pobre cobarde A querer dañar nuestra relación Oh, qué estúpido Cuánto estúpido Cuánto estúpido Cuánto estúpido Si no lo sabías Me cuí Me cuí Me cuí Me cuí Me cuí Me cuí Creíste que podría estar conmigo Y a la vez serme infiel Se descontrolaron tus instintos de hombre Por una mujer Sabía que tú eras poca cosa Pero no querías nada Habiendo tantas mujeres cogiste La menos indicaba Mi compañera, mi amiga, mucho más que hermana Confidente, mi cómplice, sosia y aliada Comenzaste un error al creer Que podrías con este amor Ella y yo Somos las mejores amigas La que sabe todo de mi vida Y yo de ella sé todo también Ella y yo Compañeras inseparables Para que ahora venga un pobre cobarde Para querer dañar nuestra relación Ella y yo Somos las mejores amigas La que sabe todo de mi vida Y yo de ella sé todo también Ella y yo Compañeras inseparables Compañeras inseparables Para que ahora venga un pobre cobarde A querer dañar nuestra relación Oh, qué estúpido Oh, qué estúpido Jo, jo, jo Inconfundible Sentimientos De veras Por tus cartas del verano presentía Este año no vendrías a abrazarme Y a nadie dije nada que una melancolía Me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo tu novia está muy cambiada Tu reputación la echaste al suelo junto con mi sueño Y ya no eres esa niña que la iglesia me invitaba Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y que lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí yo estoy muriendo Tú de veras El hombre de tu vida Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provinciano que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Me contaron que hasta fuma que olvidaste a tus amigos Que comentas en reuniones que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando que volverás a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo pero no pinté mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Con razón que mis amigos no me miran a la cara Con razón que Juan me dijo Tu novia está muy cambiada Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Yo no realicé mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Yo sigo aquí esperando No me importa hasta cuándo Yo sigo aquí en mi pueblo Y aún te sigo amando Yo sigo aquí en mi pueblo Mi hermoso cañagua te he florecido Si pasa dile que deje la paz Por favor embellecele el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces me mentí Tantas veces me mentí Y yo sigo aquí en mi pueblo 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 Ay hombre Ay hombre Sin su amor yo no soy nada Ay hombre Que vacío hay en el alma Y yo sigo aquí en mi pueblo Y yo sigo aquí en mi pueblo Voy a perder Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay hombre Ay hombre Y yo sigo aquí en mi pueblo 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 Desde que ya no sigo aquí en mi pueblo Y yo sigo aquí en mi pueblo Y yo sigo aquí en mi pueblo Y yo sigo aquí en mi pueblo ¿Dónde te la va a encontrar? ¿Dónde te la va a encontrar? Ay hombre Olvidarle es imposible Ay hombre Esto para mí es terrible Ay hombre Sin su amor yo no soy nada Ay hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ellas Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro, si canto mis penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay hombre, olvidarle es imposible Ay hombre, esto para mi es terrible Si me matan o me muero de algo Yo quiero que llueva Que haya mucha agua Porque yo no quiero Que se manche el suelo Te trae tu remedio Venenoso Si me matan o me muero de algo Yo quiero que llueva Que haya mucha agua Porque yo no quiero Que se manche el suelo Porque yo no quiero Que quedara marco De ese veneno Que tú me has dejado Todos estos años Mi vida ha marcado Con ese veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres veneno Yo llevo en mi sangre Una pena ardiente Que no se ha marcado Que no se ha salido Que no se ha salido Todos estos años Sigue aquí presente Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres un veneno Si me matan o me muero de algo Yo quiero que llueva Que haya mucha agua Porque yo no quiero Que se manche el suelo Porque yo no quiero Que quede el amargo De ese veneno Que tú me has dejado Todos estos años Mi vida marcada Con ese veneno Con ese veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres un veneno Yo llevo en mi sangre Yo llevo en mi sangre Una pena ardiente Que no se ha salido Todos estos años Todos estos años Sigue aquí presente Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres un veneno Pero eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Pretty woman, look my way Pretty woman, say you'll stay with me Cause I need you, I'll treat you right Come with me baby, be mine tonight Pretty woman, don't walk on by Pretty woman, don't make me cry Pretty woman, don't walk away Hey, it's okay Team Arte Can you feel it? This is my rhythm For the world Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the one I like to meet Pretty woman, oh Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the one I like to meet Pretty woman, oh Pretty woman Pretty woman, walking down the street Sus ojos claros como ningunos Y una sonrisa flor de piel Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer Oh, 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 Spanish girl Me enamoré Al verla por primera vez Yo que juré Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer, oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Ella es mi noche y el alba, ella es coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel, oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Directo al corazón, José Manuel Como suena la brava, eh Straight to heart, baby Gracias por ver el video Me enamoré Al verla por primera vez Y aunque juré Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Y yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer, oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl ¡Gracias! Mi vida, piensa bien lo que te he dicho Si yo estoy sufriendo solo, es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste, y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer Le pido a Dios que me ayudes a conseguir este amor Espero en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Espero en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Si hoy yo me siento tan triste, y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer Le pido a Dios que me ayudes a conseguir este amor Espero en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Espero en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer Vas a reírte cuando te digan Que estoy más pobre que ayer Que por tu culpa, mujer querida Yo no hago más que beber Paso los días desesperado Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Y es de saber que estás con él, con él, con él, con él, con él Con él Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él, él, él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Paso los días desesperado Porque no tengo tu amor Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Y es de saber que estás con él, con él, con él, con él, con él Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él, él, él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Ay, ay Dios mío Señores, hagan algo Se está muriendo un hombre Llamen a alguien que sepa curar el dolor Que da el desengaño De una traición Si está tirado en el suelo No ven que está desangrando Se está ahogando en el llanto Como un cobarde Que alguien se apiade de él Debe haber un remedio para el mal de amor No lo dejen morir Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Caí en la trampa de haberme enamorado Me está matando el desamor Porque ese hombre soy yo Tengo en el pecho clavado un cuchillo Si no andan pronto Si no andan pronto me muero Ay, les pido Hagan algo por mí Sáquenme de aquí Porque ese hombre soy yo Ay, Dios mío Vamos Hey 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 Ay, ¿dónde están los amigos de este hombre que sufre Y se arrastra en el suelo como un perro sin dueño No aparece un cristiano que le tienda la mano y le dé un consuelo Ay, sí, ha bebido bastante, ya nadie le respeta, ahora es solo un borracho Pero nadie comprende que él es un ser humano que está pagando muy caro Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Caí en la trampa de haberme enamorado Me está matando el desamor Porque ese hombre soy yo Soy yo Ay, Dios mío Soy yo Diosito lindo, yo te pido al que me mande Soy yo Que me ayude en este lío Soy yo Esta mujer me engañó Soy yo De este pesado se burló Soy yo De barra en barra me la paso yo Soy yo Fumando y bebiendo mi licor Soy yo Soy yo Vives en mi pensamiento Y estás en mi corazón Y estás en cada momento de mi vida Ay, amor Ningún recuerdo de ti se borró Dejaste huellas en mi corazón Tú caminaste mi ruta de amor Y te fuiste con el sol Aún vives dentro de mí hay amor Eres mi fuego, eres tú mi pasión Tú mi tristeza, mi dulce canción Me doblaste la razón Yo no he podido olvidarte No puedo sacarte de mi pensamiento Ni un solo momento Es inexplicable todo lo que siento Vida, solo a ti te quiero Y es que ya yo no puedo olvidarte Mi amor es tan grande Te llevo clavada dentro de mi alma Y es incalculable todo lo que siento En el corazón Por ti hay amor Ay, 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 amor Oh, oh, oh Ay, 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 amor Oh, oh, oh Ay, 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 amor Ay, amor Fue tu mirada que en mí se quedó Fue tu sonrisa que me cautivó O tu carita pintada de amor Que me roba el corazón Aún vives dentro de mí hay amor Eres mi fuego Tú mi tristeza, mi dulce canción Me doblaste la razón Yo no he podido olvidarte Yo no he podido olvidarte No puedo sacarte de mi pensamiento Ni un solo momento Es inexplicable todo lo que siento Vida, solo a ti te quiero Y es que ya yo no puedo olvidarte Mi amor es tan grande Me llevo clavada dentro de mi alma Y es incalculable todo lo que siento En el corazón Por ti hay amor Y aunque haya pasado el tiempo Yo sigo esperando que llegue el momento En que tú vuelvas conmigo Y decirte al oído Que te amo Yo no he podido olvidarte No puedo sacarte de mi pensamiento Un solo momento Es inexplicable todo lo que siento Vida, solo a ti te quiero Y es que ya yo no puedo olvidarte Mi amor es tan grande Que llevo clavada dentro de mi alma Es incalculable todo lo que siento En el corazón Por ti hay amor Amor, ay, 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 amor Oh, 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 oh Ay, 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 amor Oh, 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 oh Ay, 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 amor Ay, amor Vivas en mi pensamiento Y estás en cada momento De mi vida Ay, amor Que te creíste tú Que eras el rey Que yo era menos por ser mujer El lindo, amable El perro infiel El que imponía su ley Que te creíste tú Si te entregué Toda mi vida Mi juventud Todos mis sueños Mi gratitud Y no supiste entender Te creíste Te creíste el rey El indistensable El amo y señor El que todo lo sabe Te creíste el dueño De mi corazón Pero te equivocaste Que te creíste tú Que esto era interminable Te ofrecíste Te ofrecí mi vida La desperdiciaste Recorrí contigo Un largo camino Y no me valoraste Si no lo sabías Te creíste tú Que eras el rey El amo y señor El amor y señor El que todo lo sabe Te creíste el dueño De mi corazón Pero te equivocaste Que te creíste tú Que esto era interminable Te ofrecí mi vida La desperdiciaste Recorrí contigo Un largo camino Y no me valoraste Solamente te deseo Lo mejor Pero tú por tu camino Y no yo en el mío Que en tu rumbo Siempre esté contigo Dios Porque sé que Dios Siempre estará conmigo Te creíste el rey El indispensable El amo y señor El que todo lo sabe Te creíste el dueño De mi corazón Pero te equivocaste Que te creíste tú Que esto era interminable Te ofrecí mi vida La desperdiciaste Recorrí contigo Un largo camino Y no me valoraste Te creíste el rey El indispensable El amo y señor El que todo lo sabe Te creíste el dueño De mi corazón Pero te equivocaste Que te creíste tú Que esto era interminable Te ofrecí mi vida La desperdiciaste Recorrí contigo Un largo camino Y no me valoraste Que te creíste tú Que tú lo haces Lo que te creíste para nosotros Tu pare 부분이